Michael Fitzpatrick volvió a generar controversia por comentarios sobre el narcotráfico y la corrupción de la justicia. El sistema de justicia no es espectador inocente en todo esto, al contrario, en la lucha de los corruptos, el sector judicial es el premio máximo, la medalla de oro. De los organismos de control y el proceso de renovación parcial de la Corte Nacional de Justicia. Negociando la justicia y acuerdos políticos e intereses personales directamente con criminales y el proceso usado por la selección de jueces para la Corte Nacional de Justicia también ha generado preocupación. Haciendo énfasis en que no solo se delinque en el sector público. Están lavando su plata, por supuesto, en los bienes reales, en cuentas bancarias, en empresas ficticias de exportes. Sus testaferos ahora están metidos en hasta la pasión nacional, el fútbol, usando algunos equipos para lavar su cara y su plata. Este último comentario generó la reacción inmediata del presidente de la Liga Pro, Miguel Ángel Loro. El mensaje fue para los clubes de primera división, clubes de segunda categoría o clubes amateur. Evidentemente, seguiremos investigando y siempre estaremos prestos a colaborar con las instituciones de control en caso de requerir alguna información. Pero cuidado, por la generalización del mensaje, se ensucia mediáticamente a clubes y personas que han cumplido a rajatabla la normativa interna. El presidente del Colegio de Abogados del Guayas también se pronunció. Gracias a Dios que el embajador ha señalado estos hechos que nos obligan a investigar. Como ecuatorianos sí nos preocupa de que al interior no hayan personas que denuncien lo que está sucediendo. Antes el diplomático habló de la penetración del narcotráfico en las fuerzas del orden ecuatorianas y afirmó que su país retiró visas a narcos generales. Alfonso Reyes Cruzati, Gama Noticias. Gracias.